Se agarró un tembleque, se bailó todo esto, mucho baile, mucho comparsa, mucho comparsa. Bueno chicos, se viene el Día del Padre y aquí en Fernet con Coqui, en toda la programación de Peliquipulso, le estamos regalando asado, asadito, asadito. Pero aparte, perdón, es carne de exportación, primera, primera, frigorífico logro de una segunda. Entonces, tenés que mandar asado al 351-859-0858, así lo voy poniendo para que tengan tiempo de anotar, 351-859-0858, la palabra asado, tus datos, nombre, apellido, tres últimos en el documento, y si quieren una foto con su viejo, mejor, acá mandaron algunas fotos, Marcelo Gómez ahí con los hijos, asado pone acá, perfecto, mirá, está preparándose para el domingo. ¿Qué más? Tenemos acá a Javier, que deja sus datos por acá, para compartir con mi papá Vittorio, se llama, bien italiano, Vittorio Nulani. Si te portan bien, les voy a sumar al bolsoncito un fernetito en nombre de Coqui. ¿Qué tal? No, vamos. Pero un mini, hasta dice que viene de chiquitín. Para que te tomes un vaso mientras lo preparas al asado. Es el vaso de la costilla, le tiras el asado con un fibro. Es el vaso de fernet mientras preparas el asado. Sí. Asada. Mándan al asado al 351-859-0858, que es el WhatsApp. Antonio Pelichotti deja acá sus datos. Lindísimo programa, pone corazoncito. Mucha gente ya anotándose por el sorteo. El jueves sortea, chicos. Acá en Fernet con Coqui en PLX Pulso 951. No, acá dice, hola, Coqui, dice, no te olvides de la canción Mi Viejo. Viejo, mi querido, viejo. Ay, no, para, ¿cuál es? De Piero. Ya más solo oídos. Ay, no la sé. El de Piero. Claro, es clasicazo, es medio bajón la canción, pero viejo, mi querido, viejo. Ahora se camina lento. Está bajando el rating. Es un buen tipo. Mi viejo. Sí, es lentona, pero es como... Luna, hija, un pan. Con mi viejo. Piero, ahora es un pan. Yo no soy. Dios, tú. Bien, de favor. Tiene la mirada. Ya les voy a escribir una canción. Tiene la tristeza larga. Ay, ahora le dicen tristeza. Yo se me ocurrió. Papá, papá, rechazo. Le mando un beso a Walter y Miriam, que son nuevos oyentes que tenemos. Mirá, sí. Le mando un beso enorme. Estamos a full, a full, a full. También con los tapabocas. Estamos hablando de los tapabocas, que es la nueva era, la tendencia. Tengo un tapabocas ahora que tiene mi boca. Es muy divertido. Mi boca. La gente se... ¿Sabes qué bueno? Que uno va sonriendo a pesar de que no está sonriendo por ahí. Yo estoy esperando el regalo especial que me va a mandar mi amigo Daniel Passerini, el vice intendente de la ciudad. Le pidió. Porque yo lo vi en el noticiero para concientizar. Es un tapabocas transparente para que la gente sordomuda pueda comunicarte. Y me dijo que me lo iba a enviar especialmente. Así que lo estoy esperando. Si me está escuchando, Daniel... Vamos, Daniel. Apura, Daniel. Dale, Daniel. Vamos. Tú puedes. Esperando. Bueno, si no conseguís el de Daniel, si no conseguís el de la cara o, bueno, distintos tapabocas, hay una versión tapabocas. 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 Para la dama y para el caballero. Sí, caballero. Dolores Barreiro lanzó una línea de tapabocas con un precio que no es, digamos, baratito. Para todo público. Claro. ¿Cuánto cuestan los tapabocas Dolores Barreiro? Un vuelto. Que creo una colección de pañuelos que actúan como barbijos para protegerse la boca y estar a la moda. Y tienen un precio módico. ¿Vos lo ves? Y es un pañuelo que te atasa a la nariz. Un pañuelo. Sí. Cinco mil quinientos pesos. Cinco y medio. Nada más. Cinco lucas y medio. Cinco lucas y medio. Está jodido. Pero vale. Me está jodido. Por favor. Le busco una cuenta de tuerca, digamos, a la pan. ¿Qué trae? ¿La bolsa de asado? ¿De regalo? Bueno, es tan simple como eso. Es un pañuelo, chicos. Si lo ves, es un pañuelo. Pero con tela hecha en un telar especial. Tela de ñandú. Estoy buscando cuál es la parte en la que es distinto esto. Pero ella decidió darle rienda suelta a su gusto por la moda. Y creó Holly, que es su marca de indumentaria inspirada en la India. Que tiene unos vestidos hermosos. Que deben salir un pangote y medio. O sea, si el tapabocas vale cinco lucas, el vestido que vale ciento cincuenta lucas. Y ahora se reinventa con esto. Y tira el tapabocas para comprar en forma online. Ah, lo estoy viendo. Es como el típico. ¿Vieron ese pañuelo rolinga que surta? Acanchero. Bueno, ella se lo pone en la boca y dice, vale cinco lucas y medio. Así es. Tiene telas muy refinadas, según lo que ella dice. Que son utilizadas para hacer esta colección de tapabocas con diseño. Pero el filtro de la tela será filtrar al vivo. Es un tapabocas escondido en un pañuelo, supuestamente. Ah. Es como que vos tenés el tapabocas, pero después parece que tenés un pañuelo. Y adentro trae un anisito de oro. Tiene un metro por un metro. Está creado en algodón, elastizado. Tiene dos elásticos para sujetar atrás de las orejas. Y te sale tan solo cinco lucitas y medio. Estampal, estampal. Para el día de la madre. Mirá qué lindos. Quedan muy lindos, pero... Se los ve ahí colgados en unas perchas. Cinco lucas y medio. Cinco lucas y medio. ¿Te compras cuántos? Diez kilos de agua. Ojo, ella ya clavó unos canjes con amigos famosos que tiraron historias en sus redes sociales con las... Esto tiene más un sentido de pertenencia a los de Dolores Barreiro, que lo usa... Es la marca, te están cobrando la marca. Mimicha Gutiérrez, que es amiga de Dolores Barreiro. Entonces ahí le sube el precio un poco y se van. Si lo usa a Dolores Barreiro, cinco mil está bien. Ay, no. Y ahí estoy viendo a la chica. Claro, es un metro de tela. Mira, lo parece... Sí. Es un pañuelo. Vas a robar. Mucho. Claro. Si querés hacerlo en tu casa, ponete un barbijo cualquiera y arriba atáte un pañuelo y te queda igual. Este que alcanza. Para la cabeza, bajas al cuello, enroscas en la boca como los musulmanes, díste. La cara que usa. Es como mucho, me parece. Y dice que queda muy bien con gafas. Pero ya salí como un extraterrestre hacia la cara. O sea, nadie te reconoce. En verano lo usas de parejo. Y el otro día conocí a alguien que estaba con barbijo y con gafas de sol. Y yo no me acuerdo de la cara. O sea, no hay forma que lo reconozca. Claro. Aparte ya es difícil con ver los ojos, no sabés. Pero la gente te saluda y no sabés quién es. No, y no sabés si te sonríen o están con cara de tuje, viste. Hola. Y el ojo queda ahí firme. Vos no sabés si te estás sonriendo. En cambio, con el barbijo transparente. ¿Qué? El ojo firme. Yo quiero el ojo firme. Yo quiero el barbijo transparente de la monica. Ay, tenés el ojo firme. No, no. El vidrio. El vidrio. El vidrio. It's so crazy right now. Esto vontade de tener aquí.